Yo Checa 2022 Soy un bohemio de escritos largos y de corto empeño Con realidades ambiguas más antiguas que este cielo Invita el pésame o alguna taza de capró Tan solo déjame en la queja de lo que nunca sané Y me pasan en sus reproductores de novedades Mismo tipo, mismos felas, dime qué novedad ves El que no ve las verdades es su propia mentira Tan clara como la muerte o tan falsa como su vida Conversaciones perdidas de palabras que malgastan Ojeando pastas de libros, vendiendo libros con pastas Hasta las tantas, preso de mis insomnios Divagando con mi mente convertida en manicomio Hablando con mi sombra comprendí que mi desquicio Es que siempre estuve hablando con mi reflejo en el piso Haciendo caso omiso a mis conflictos inconscientes Sé que no soy el de antes, tampoco soy el de siempre Y levanté la cara al verme en el espejo De los mares que crucé nadando sin tener manos Aprendí a valorar por eso no me quejo pues pude morirme ahogado buscándome los dedos Olvido dar las gracias con el pie izquierdo Dejo la cama, los bolsillos llenos y una vacía fama Sin ansias cargamos fe Soltamos la esperanza, divido el peso, balanza y danza Silencio lanza Hago convenio, no tranza, si acierto avanza Lo cierto que con mi lo siento, solo un perdón basta No testigos, mi palabra pala No vuela en ruleta una bala No haya puesta la verdad en tu cara La experiencia es clara Afino oídos, boca, calla, macho, tu que lama Y levanté la cara al verme en el espejo De los mares que crucé nadando sin tener manos Aprendí a valorar por eso no me quejo Pues pude morirme ahogado buscándome los dedos Y levanté la cara al verme en el espejo De los mares que crucé nadando sin tener manos Aprendí a valorar por eso no me quejo Pues pude morirme ahogado buscándome los dedos Miedos, con tantos miedos, tantas precauciones Sobre una vida precaria, precavida en mis acciones Vivo entre muchedumbres como hojas de legumbres Que sucumben al tocarse en el filo de este cuchillo A mi lo que es sencillo me es insípido placebo Indistinto ante la línea que divide lo que quiero y me la debo Hace tiempo que no bebo y me la debo Navegando entre las olas y las córneas de este ciego Si no llego voy llegando y si ya llegué no lo encuentro A veces disfruto más el camino que del puerto En la levedad del ser estoy flotando en lo incierto Y es por eso que no existe el miedo a vivir si estás muerto Si no sientes y no lloras y el esfuerzo se evapora Si no hay peso que cargar para sentir latiendo el cora Si se te pasan las horas esperando una llamada Madrugadas que te ahogan comiéndote abocanadas Entonces de esta abocanada sales y no es cierto Soy un vaso de agua dos metros del mar en el desierto Verdades que nos vuelven vulnerables Inmaculadas con mentiras que se vuelven muy poco palpables Entre el espejo y los mares, bendiciones y males Con un comienzo miles de finales Conozco mis errores falle Las cicatrices en desiertos valles Sentir tocar vitales, pedir perdón es grande No somos el ayer y es tarde Honrosa, cenizas, sarde, sigo adelante El mañana vacío con mucho que llenarle Hey yo, I'm like the kingpin Dando soporte, no killing Como enemigo, filthy Un dre para tu cabeza, 50 You know what I'm saying Zarpas, J-Dex, dileto Un dre para tu cabeza, 50 Un dre para tu cabeza, 50 Un dre para tu cabeza, 50 Gracias.